Medidas cautelares que consisten en comparecencia semanal, prohibición de salir del territorio y fijación de un domicilio para que esté localizado. Y Aldama, al salir de la cárcel, pues era preguntado por los medios de comunicación que se habían agolpado ahí en las puertas de Soto del Real y le preguntaban por unas palabras de Sánchez, que luego escucharemos diciendo que todo es mentira lo de Aldama. Y que tendrá que ser Aldama quien demuestre las cosas. Bueno, para empezar, ya hemos dicho muchas veces en estos micrófonos que eso no es así. En el ámbito penal tiene que demostrarse la culpabilidad de alguien. Existe la presunción de inocencia. En el ámbito político no. En el ámbito político es Sánchez el que está obligado a desmentir punto por punto lo que Aldama le ha achacado. Pero bueno, luego hablaremos de ello. El caso es que Sánchez reaccionó diciendo que es mentira todo lo de Aldama y que tendrá que aportar pruebas. Y Aldama salió ayer de la cárcel de Soto del Real pues en plan desafiante. Dice, para empezar, que dice Sánchez que no me conoce, que no había pedido que yo fuera a ese mitin para conocerme, etcétera, etcétera, etcétera. Pues debe de ser que tiene Alzheimer, dice Aldama. Y vamos, ¿quiere pruebas Sánchez? Pues las va a tener. Aldama, de hecho, ayer al juzgado, pues le comunicó que está dispuesto a aportar las pruebas de las cosas que ha dicho. De nuevo, resulta muy interesante fijarse en los tonos que la gente utiliza. Porque, bueno, los seres humanos, salvo algunos que son expertos totales en la mentira, ojo, Sánchez no lo es. Sánchez es un mentiroso compulsivo, miente de manera constante, pero no es un experto en la mentira. Se le nota cuando miente. O por lo menos la mayor parte de las veces que miente. Se le nota en el tono que pone. Luego lo escucharemos. Pero escuchen, por favor, el tono de Aldama. ¿Podemos escuchar otra vez este corte, don Julio? Este señor tiene que saber que él es mitómano. Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente, cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle. No en zonas privadas, ¿vale? Eso es una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas. De todo lo que se ha dicho. ¿Usted sigue insistiendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. ¿Por qué, coño, se está disparando? Tranquila. ¿A ustedes les parece que el tono de Aldama es el de alguien que está fabulando? A mí no. Creo que Aldama está diciendo la verdad. Y además, es que lo que dice Aldama cuadra con las otras cosas que sabemos. Por ejemplo, dice Aldama, oiga, si fuera una foto fortuita, pues nos la hacemos en un lugar público, en la calle. Dice, pero estábamos en un reservado. Y es cierto, estaban en un reservado. Y aquel mitin, donde dice Sánchez, es que yo me encontré fortuitamente con él. Hombre, en fin, si Aldama hubiera asistido como uno más del público a ese mitin donde Sánchez presentaba a Pepo Hernández como candidato a la alcaldía en febrero de 2019, si Aldama hubiera ido ahí como espontáneo, no se habría sentado donde sentó, donde se sentó. Es que tenemos las fotos de aquel mitin y Aldama aparece sentado en la zona VIP al lado de los amigos personales de Sánchez. Oiga, en fin, no creo que a uno que entre de la calle al que usted no conoce de nada y con el que simplemente se hace un selfie, le siente usted en la zona VIP al lado de sus amigos personales. Parece, en fin, que era un invitado especial, ¿verdad, Sánchez? Lo cual cuadra con lo que está contando Aldama. No cuadra con lo que Sánchez dice.